Estamos empezando a organizarnos, hoy la señora delegada, la licenciada Mirta Medina, nos mandó un mensaje que mañana estaríamos recibiendo los juguetes en la escuela. Antes nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, nos íbamos al parque industrial a retirar los juguetes. Yo solo le decía a una mamá, hay padres que no saben esto, que los directivos teníamos que levantarnos. A esa hora nos ladraban los perros por todos lados, pero estábamos ahí haciendo cola para retirar, para que nos entreguen, buscar un móvil y traer nosotros a la escuela, cargar y descargar. Ahora el gobierno envía los juguetes como recibe el pan dulce, directamente en tu casa. Nosotros venimos, esperamos, seguimos con el servicio nutricional y vamos a recibir los juguetes, en el caso del circuito 4, que somos toda esta zona, vamos a recibir en la escuela, pedimos custodia policial para resguardar eso, para poder dar el sábado. Y el sábado en todas las escuelas de la provincia de Formosa se van a entregar los juguetes a partir de las 9 de la mañana. También con un refrigerio, nosotros nos encargamos de hacerle el chocolate o el jugo y ya encargamos los panes de leche para que los chicos puedan disfrutar. En algunas escuelas se organizan con juegos, los nuestros no son de quedarse. Vienen, retiran el juguete, toman el chocolate o le pedimos recipiente para que si quiere llevar a la casa para tomar y se retiran. O sea, la cultura de cada escuela es diferente y eso también se respeta. ¿Cuántos son los alumnos? Y también hay que tener en cuenta que vienen juguetes para los hermanitos. Bueno, son 114 niños los que nosotros tenemos porque tenemos poca matrícula, un solo turno. Reciben su juguete y reciben el nivel primario, reciben las guarderías. Es decir, que el hermanito no se queda sin juguete porque si no está en la primaria, está en el jardín. Y si no, está en la guardería. Es decir, los niños disfrutan del Día de Reyes y esperan. Más allá de que por ahí la gente dice, ah, pero son juguetes feos, ah, pero son... No, la inocencia del niño y el juguete que ya es tradicional, los niños esperan y vienen a buscar. Entonces, es disfrutar de la niñez. Dejémoslos a los niños que sean felices. ¡Gracias!